Bueno, pues vamos a hablar muy rápidamente de qué se trata este maravilloso festival ALMAX, seguramente ustedes ya vieron la convocatoria, la gran cantidad de grupos que están acá y bueno, los invitados, Diago Ortiz de Rolling Stone, Luz Angela Castro de Ocesa y Andrés López de Corferias Y un poco ese es el reto, hagámoslo bien y hagámoslo de manera excepcional en Colombia mostremos que el país está preparado para hacerlo de una manera muy profesional tener el apoyo evidentemente de Casa Matriz para nosotros es muy importante Para Corferias un evento como estos es una gran apuesta a una de las industrias que tiene mayor dinámica mayor crecimiento y mayores posibilidades de desarrollo nosotros estamos hablando de la industria de la música, de la industria del entretenimiento y en Corferias nosotros ya tenemos más de 60 ferias al año y nos hacía una feria como esta, una feria de la cultura pública porque es una necesidad también como de crear más espacios para talento nacional y que haya un espacio realmente que consolide lo mejor del talento nacional si bien ya habían algunos espacios, este es un evento en donde está la mejor oferta que hay en Colombia en los últimos años y por eso nos metimos en esta vaca loca también ¡Gracias!